Yo sé que aunque lejano Te seguiré queriendo Y seguiré en la espera Del dulce aliento que hay en tu voz Y seguiré buscando Consuelo en la distancia Yo escribiré con llanto El dulce beso del cruel adiós Yo escribiré con llanto El dulce beso del cruel adiós Desde el escenario Parece que las tardes Adivinaran mis sentimientos Y hay voces de campanas Que te conllevan con su lamento Diría en mi locura Parece que se ha muerto El amor de mi vida Mi ternura se ha muerto Diría en mi locura Parece que se ha muerto El amor de mi vida Mi ternura se ha muerto Marcelo Sánchez Marcelo Sánchez Diría en mi locura Diría en mi locura Parece que se ha muerto El amor de mi vida Mi ternura se ha muerto Mi ternura se ha muerto El amor de mi vida Mi ternura se ha muerto Mi ternura se ha muerto El amor de mi vida Mi ternura se ha muerto